Hola, soy Oriana María Tiblica, estudiante del Ciclo Formativo del Grado Superior de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica en los Alesianos Carabanchel, y a continuación os voy a enseñar el funcionamiento del programa OpenModélica. Es una plataforma de código abierto que utiliza el lenguaje modélica para la simulación de complejos sistemas, permitiendo su diseño, desarrollo y la verificación del proyecto. El objetivo principal de este trabajo es modelar y simular el control de dos tanques de segundo orden. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.